Amistades transrejas que crecieron conmigo y en las calles ceñidas de sangre por malvado sicarío. Saludos mi gente, les habla Willy Morales, el piloto de la salsa y quiero invitarlos este sábado, este sábado a las 6 de la tarde donde voy a estar en Sótano TV en una entrevista con mi hermano Bernier Farándula y más, donde estaré hablando de mi nuevo tema, el barrio se apaga y de mi futuro proyecto que espero ya esté pronto en el mercado. Nuevamente agradecido, vuelto con ustedes. ¡Vamos!